Seguimos y en esta historia nos vamos a quedar aquí en Móstoles, aunque de lo que vamos a hablar se realizó en Los Ángeles, ¿vale? Imagínense, Juegos Olímpicos, pero no los que ustedes están acostumbrados a ver en la televisión, no, Juegos Olímpicos de policías y bomberos. Bueno, pues nosotros tenemos un poli aquí en Móstoles, policía municipal, que ha ganado una medalla en estos Juegos Olímpicos. Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? A ver, ¿en qué modalidad? Es que ahora nos vas a contar esto de los Juegos Olímpicos de policías y bomberos, ¿vale? ¿Tú en qué modalidad tienes la medalla? ¿Y medalla de oro? No, no, de bronce. De bronce. Bueno, me da igual que también me parece una supermedalla, ¿eh? ¿En qué modalidad? Sí, en 800 metros de estilo libre, en piscina. En piscina. Sí. Vale, ¿y cuáles son todas esas modalidades en las que competís durante...? ¿Cuánto tiempo han sido estos Juegos Olímpicos? Sí, han durado unas dos semanas aproximadamente, desde la ceremonia de inauguración, y serían aproximadamente unas 70 pruebas, en las que podías participar dependiendo un poco de tu especialidad, y éramos unos 10.000 participantes. Y competís todos juntos, quiero decirte, bomberos y policías, unos contra otros también, ¿verdad? Eso es, sí. El requisito era que fueras o policía o bombero, de cualquier parte del planeta, ¿no? Sí. Y bueno, pues representando a tu país, por supuesto. ¿Y vosotros cuántos habéis sido en representación España? ¿De aquí de Móstoles has ido tú solo? Sí, municipal de Móstoles he ido yo solo. De Madrid habremos ido unos 10 aproximadamente, en total, entre policías y bomberos, y más o menos unos 30 de toda España, aproximadamente. Y, por ejemplo, yo qué sé, ¿hay alguna modalidad? Sé que había una que era como de subir escaleras, ¿no? Sí. Esa me parece... Yo no hubiera llegado al tercero, seguramente, pero... ¿Qué es lo que se realiza? Vale, en esa prueba lo que tienes que hacer es subir unas 65 plantas, creo que son aproximadamente, y las puedes subir o con el equipo de intervención, con el EPI de bombero o sin él, dependiendo la modalidad. Entonces, bueno, pues como se divide por edades, también lo que son las pruebas, pues al final todo el mundo puede participar. Dependiendo de la prueba a la que quiera competir, pues bueno, se prepara de una manera o de otra. Yo me acuerdo que hubo un año que hubo una bombero de aquí, de Alcorcón, que ganó esa prueba. Qué bien, qué bien. Y además, no sé si levantaba su peso, y es que no me acuerdo cómo era. Imagínate, claro, la fuerza que hay que tener, no solo que suban las escaleras, la potencia que tienes que tener en el tren inferior, ¿verdad? Sino que además también en brazos. Y subir tu propio peso y un poco más. Claro. Es algo, es un esfuerzo tremendo, el que también realizáis. Sí, la verdad que, bueno, los juegos están pensados para eso, para mantener un estado físico adecuado, y aparte, pues bueno, para crear entre todos, pues una unión y, bueno, pues un espacio en el que podamos conocernos y compartir, pues bueno, aparte de buenos momentos, pues amistades que luego se pueden llevar un poco a más, incluso. Oye, además allí en Los Ángeles. Sí, lugar idílico. Estuvo bien el viaje, ¿no? Estuvo muy bien, muy bien. Oye, una cosa, ¿vosotros tenéis que correr con vuestros gastos? Luego cada uno... O sea, que se me va ocurriendo, digo, a lo mejor luego tenéis vosotros que... Claro, sí, cada persona pues hace cargo de los gastos que tiene y... ¿Intentáis patrocinios o...? Se intentan buscar a la medida de lo posible y, bueno, ya cada uno intenta la manera, ¿no?, de que le puedan ayudar. Pero bueno, la verdad que se hace con mucha ilusión y con muchas ganas y como, la verdad, no siempre vas a poder hacerlo, pues un poco... ¿Y cómo llegáis a esa prueba? Por ejemplo, ¿tú cómo llegaste a esa prueba? ¿Qué hacéis? ¿Una prueba previa aquí en España de a ver quién se puede presentar? Pues más o menos, bueno, cada uno compite en lo que realmente pues se ve fuerte o se ve bien realmente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, una vez que llegabas allí, pues ya ibas a la prueba a la que tú decidías. Pero realmente eras tú la persona a la que decidías apuntarte cumpliendo los requisitos de edad y de pertenencia en cuerpo, de emergencias, pues... Y hay que tener unos tiempos, me figuro, ¿no? Una vez allí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, como es a nivel nacional, es cada dos años, dependiendo del país, dentro de dos años se hacen en China, en Chengdu, y en cuatro se harán en Holanda, si todo va bien. Entonces, bueno, pues lo suyo es irse preparando eso, con año vista, o por lo menos unos mínimo, ¿no?, medio año mínimo. ¿Tú te vas a volver a presentar en esta prueba o estás pensando en otra más? Porque, por ejemplo, dime más, que hemos dicho de subir escaleras, pero ¿qué otras pruebas? Pues la verdad es que me encantaría. Vamos a ver, porque, bueno, son dos años, a dos años vista, esperemos que sí. Me encantaría, la verdad, y si no puede ser en esta prueba, pues en otro tipo. Hay de todo tipo, hay media maratón, hay también de artes marciales, hay incluso de tiro, de disparo, vamos, de ría, incluso hay... Pues a ver... Algunas sí que diga a la gente, pues qué curiosa, ¿no? ¿Hay alguna muy curiosa que...? A mí me llama mucha la atención la de bolos, que, bueno, al fin y al cabo, pues, oye, es una manera también de querer participar, porque, claro, ahí, como son franjas de edad de cada cinco años, pues incluso cualquier persona puede participar. Ahí podría participar yo. A la de los bolos, vale. Ahí sí, podría ser. Yo me apunto también, yo me apunto. Porque en lo que son vosotros, evidentemente, tanto policía como bomberos, tenéis que tener una preparación física determinada. Sí, la verdad que es necesario, pues, bueno, para poder desempeñar bien nuestra labor, y entonces es una buena iniciativa todo este tipo de competiciones que se hagan dentro de un marco, pues, pues de muy buen ambiente, sobre todo, y con mucha ilusión, lo que te digo. Cada uno vamos con muchísimas ganas de dar lo mejor de nosotros, de poder representar tanto a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, que en mi caso es doble, ¿no? Y que te han dicho, tú que eres además aquí de monstruos, que te han dicho tus compañeros, te tuviste que llevar la medalla, ¿verdad? Para que lo vieran. Luego algo, para dar un poco de envidia ahí en... Sí, la verdad que, no, bueno, no, envidia no, envidia no. Esta vez he ido yo, otro año irá algún compañero, ojalá podamos ir juntos, y me alegraré de corazón que pueda traer algún éxito, o mismamente con participar es el mayor premio. O sea, poder ir allí es el mejor premio que puedes tener. Que se dice mucho, pero es que es verdad. Sí, la verdad sí. Al final participar, y es lo que dices, si hay un buen ambiente, y es bueno. ¿De cuántas nacionalidades habéis estado allí? Sí, éramos de 70 nacionalidades. De 70, fíjate. Sí, sí, y fue muy bonito. Oye, ¿y el idioma y todo? ¿Qué tal? Bien, bueno, yo el inglés lo llevo bien, y entonces, bueno, me apañé bien. Y el caso que, sobre todo, la gala de inauguración, como decías, en Los Ángeles, pues fue preciosa, porque fue en el Estadio Olímpico, donde fueron los Juegos Olímpicos del 32 y del 84. Sí. Y, bueno, íbamos pasando país a país, y la verdad se te ponían los pelos de punta. Qué emoción, ¿verdad? Sí, merece la pena vivirlo un que sea una vez en la vida, pues, bueno, es algo, un recuerdo que te vas a llevar. Para siempre. Siempre he verás contigo. A mí, yo reconozco, yo a mí me gusta el deporte en general, pero reconozco que, por ejemplo, me encantan los Juegos Olímpicos. Me gustan mucho. A mí me encanta verlos también. Porque tienes, puedes ver todo lo que quieras. Ahora mismo, bueno, hay mucha representación, el fútbol sobre todo manda, ¿verdad? Pero luego los Juegos Olímpicos es eso, y vas viendo, ¿no? Todas, hasta tiro. Yo es que veo hasta tiro al plato. Sí. Veo de todo. La verdad que encima, aparte que ya sabemos que el fútbol, ¿no? Es un poco lo que manda a nivel deportivo, pero ver a tanta gente, pues, dedicar su vida, ¿no? A algo tan bonito como puede ser una especialidad deportiva la que fuera, ¿no? Porque al final yo creo que lo mejor es hacer lo que realmente tú quieres hacer, lo que te llena, ¿no? Lo que te gusta. Y poder representar, lo que te digo, a toda tu gente, pues, es lo más bonito que hay en ese aspecto. Y lo que más tiene que llenar un deportista o a cualquier persona que realmente represente a gente que le está empujando y le está dando fuerza, pues, desde otra parte del mundo o incluso desde la grada, mismamente. ¿Fue familia tuya apoyarte o no podía ser que era muy lejos Los Ángeles? No, no pudo ser, no pudo ser. Hubiera sido muy bonito, pero bueno, mis padres también ya son mayores y mi hermano vive en Holanda, así que, bueno... Ah, pues mira, pues te tienes que preparar de cuatro años. Seguro, voy a verle a Jill, a mi sobrina, a la chica de mi hermano, por supuesto que iré. Claro, o sea, que ya tienes una motivación. Yo creo que también tenemos que encontrar motivaciones diarias, ¿no? Porque ya tienes una motivación para Holanda. Claro, yo cuando vi que era Holanda, dijo, pues, ahí voy. Vamos, seguro. A China esperemos que sí, pero a Holanda seguro, vamos, a lo que haga falta. Y ya veremos a qué participamos, pero bueno, sí que es verdad, me gusta hacer un poco de todo de deporte y la verdad que habrá que verlo, incluso si puedo ir con más compañeros, pues mil veces mejor, incluso en participar en alguna prueba en equipo, que sería muy emocionante. O sea, que también hay pruebas en equipo, ¿no? Sí, y hay mixtas, hay pruebas también mixtas. Sí, la verdad que hay mucha variedad y realmente también es la gracia, ¿no? Que prácticamente todo el mundo que quiera, pues, tiene opción a participar, porque la verdad que las pruebas se amoldan a prácticamente todo tipo de... ¿Se llevan la realidad a estos juegos? Pues, no sé, bueno, hemos estado hablando, lo de subir escaleras, eso es una realidad, porque los bomberos cuando tienen que ir a apagar un incendio no pueden subir a través de... Claro, claro. Y tienen que subir, bueno. Pero no sé, en cuanto a la policía, ¿tienes que ir detrás de alguien? No. Lo plantearemos, lo plantearemos a ver si para las próximas, pues mira, oye... Soltáis a uno y vais corriendo detrás. Pero que no corran mucho, porque si no, imagínate. Vamos, estaría bien. No, fuera de broma. Porque estas pruebas de equipo, dinos alguna, ¿no? ¿Qué pudierais tener? ¿Relevos? A lo mejor sí que hay, ¿no? Sí, sí, sí. En atletismo, pues, todas las que... Prácticamente en todas, en natación, igual, que también hay varias modalidades. Yo, por ejemplo, participé en Mar Abierto, en el Pacífico, pues nadé de una playa a otra, que fueron entre 3,2 kilómetros a 4, porque no... Bueno, al final en el océano nadas un poquito más. ¿Y que hay tiburones? Sí, sí, los hay. Había unos barcos que nos escoltaban, nos hacían una pantalla y luego tablas de surf por otro. Entonces nos hacían como un canal y entonces así evitaban... Así evitaban que se pudiera acercar. O sea, que encima con peligro. Bueno, no lo piensas. En ese momento dices, si me toca algo, mejor no lo miro yo. No lo miro, no sé. Claro. A ver qué es. Voy un poco más rápido y ya está. Bueno, eso también puede ser una motivación, ¿no? Si llega seguro que antes, seguro, vamos, seguro. Entonces, bueno, sí, perdón. Y digo que la coordinación al final es importante y en cosas como estas se ven, ¿no? En el que tanto policías como bomberos hacéis estos Juegos Olímpicos. Sí, además, después de los Juegos Olímpicos, propiamente dicho, es digamos el evento que más nacionalidades y deportes incluye. Entonces, bueno, pues te hace sentir, pues, la verdad, muy afortunado, ¿no? Y ser, pues, un privilegiado de poder ir. Por eso, como comentaba, solo poder ir ya es... Es todo un premio. Claro. Nosotros desde aquí te damos la enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos encanta que nos hayas acompañado en esta mañana. La vez es que haga falta, de verdad. Que además sé que has venido corriendo, corriendo para poder estar con nosotros en los estudios. Lo antes posible, sí. La verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí. Y bueno, desde aquí... Y que además has sido compañero nuestro y todo. Claro, sí, sí. Que sabes esto de la profesión. Yo, policía, no he sido. Pero te voy a decir que era una de mis vocaciones frustradas. Bueno, pues, oye, que nunca se sabe. No, no, ya no tengo ni edad ni estatura. Que por eso no pude entrar. Pero desde luego que sí que os admiro en general a los cuerpos del Estado. Que hacéis una labor encomiable. Y que siempre lo digo. Yo siempre les agradezco. Y además a mis hijos siempre les digo que esto de que viene la policía... No, yo siempre digo al contrario. Yo digo, si te pasa algo en la calle, vete a la policía. Acude a él, sí, sí, sí. Que no son los malos, sino que tienes que ir a ellos para que te puedan ayudar. Sí, es muy importante inculcarles a niños pequeñitos. Pues bueno, que estamos sobre todo para ayudar. Que somos unas personas iguales que otras. Que únicamente, por diferencia, ese uniforme y esa profesión que tenemos que desempeñar. Muy bonita casi siempre y a veces no tan gustosa, digamos. Pero preciosa, la verdad. Y bueno, la verdad que desde aquí quería saludar a todos mis vecinos, mis compañeros. Y animar a todo el municipio de Móstoles a que haga el deporte que quiera, el que le guste. Y que participe en todas las pruebas que realmente desea hacerlo. Que es una experiencia muy bonita. Y es un premio poder estar aquí y poderme dirigir a todo el mundo. Pues oye, para mí es un regalo. Eso es. Bueno, pues muchas gracias y desde aquí también saludamos a la policía local de Móstoles. Sí, son muy buenos compañeros, la verdad. Que nos escuchen en el 102.3 de la FM, todos los días. Me costa, me costa que los escucharan. Muchas gracias Juan Pablo Rodríguez, Rodríguez. Y que dentro de dos años volveremos a hablar, ¿eh? Esperemos, esperemos que sí. Y dentro de dos años otra vez volvemos a hablar. Seguro, en Holanda seguro. Vamos a ver China, esperemos. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.